¡Suscríbete! 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 Y su palabra siempre queda En por la orilla de la plaga En las que tú y yo sonríamos Como parás que yo quiero caminar y sobre la nube Buscados sigo, ¿a dónde irán? Esos son los negros que yo quiero tanto amor Como te va a hacer que me pasen con este dolor Mírame en la playa, yo tengo tu corazón Mírame en la vida, te robaste mi corazón Comparte lo que yo quiero tanto amor Como te va a hacer que me pasen con este dolor Mírame en la playa, yo tengo tu corazón Mírame en la vida, te robaste mi corazón Dejo de eso Buscando un sueño Se está confiando junto a mí A mí Se llame en mí Gracias. Gracias. Medellín, todos por la vida.